Hola, bienvenidos a SpeakinSpanish.com. Mi nombre es Andrés. Yo me especializo en enseñar español en SpeakinSpanish. Hoy aprenderás la correcta pronunciación de una de nuestras letras claves, la H-muda. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de estas lecciones y puedas pronunciar el español casi como un nativo. Vamos a la lección. Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva lección de SpeakinSpanish.com. El día de hoy aprenderemos una de nuestras letras claves, la H-muda. ¿Por qué debemos aprenderlas si es muda? Ok, porque en otros idiomas la H sí tiene sonido y muchos estudiantes siguen pronunciándola como si estuviesen pronunciando su idioma. Lo normal es que la H no suene. Realmente, salvo que esté precedida por una C, la H no tiene ningún sonido. Solo existe una palabra donde tiene sonido y es la palabra hamster. Realmente tiene sonido porque esta palabra la heredamos del alemán y por eso conserva su sonido original. En esta lección queremos resaltar que la H no tiene sonido y que debemos pronunciar únicamente la vocal que acompaña la H. Por eso el fonema acompañado por la A suena A, con la E suena E, con la I suena I, con la O suena O y con la U suena U. Como lo he dicho en otras ocasiones, la práctica hace al maestro. Así que nuestros ejemplos están aquí. Practiquemos. Hola, Elena, he visto que has estado observando las olas del mar. Ok, traje esta frase porque la palabra hola al comienzo y la palabra hola, el singular de olas, suenan igual. De ahí la importancia de escribir la palabra hola de saludar con H correctamente. Y si no, van a confundirla con la palabra hola del singular de olas, que es uno de los movimientos que ocurre en el agua, bien sea en el océano o en algunos lagos. Continuemos. Horacio ha arado surcos muy hondos. Yo haré lo mismo hoy. Hoy hemos hilado hilos con el uso. Hoy hemos hilado hilos con el uso. En el hogar, un hombre fuma un habano y huele a humo. En el hogar, un hombre fuma un habano y huele a humo. Ok, repitamos esta última frase. En el hogar, un hombre fuma un habano y huele a humo. Bueno, queridos estudiantes de español, hasta aquí nuestra lección de pronunciación de la H muda. Excelente. Ya viste cuál es la pronunciación de nuestra letra clave. Ahora te invito para que vayas a www.speakenspanish.com y consultes nuestras flashcards sobre vocabulario y cognates. Te lo recomiendo. Son excelentes y es gratuito. Además, puedes visitar nuestras free lessons, que son excelentes para mejorar tu oído. Un tip. El idioma entra por el oído, no por los ojos. Recuérdalo siempre. Si quieres mejorar cómo hablas, primero entrena tu oído. ¿Cómo lo haces? Fácil. Utiliza nuestras lecciones gratuitas. Tienen tres velocidades, lento, normal y rápido, para que vayas acostumbrando tu oído. Facilísimo o no. Por último, suscríbete a nuestro canal para que no vuelvas a perderte ninguno de nuestros videos. Hasta pronto, amigos.